A las nueve y media de esta noche va a tener lugar una mesa redonda organizada por la agrupación musical Santa Cecilia con motivo de la celebración del 25 aniversario del Festival de Bandas de Música Villa de Abarán. Los ponentes serán José David Molina Templado, José Simeón Carrasco Molina, Ángel Quereda Barceló, Andrés Villalobos Templado, José Joaquín Aroca Amorós, Jesús Antonio Carrasco Gómez y Joaquín Gallego Belandrino. Paralelamente se va a inaugurar una exposición en la Biblioteca Infantil del Paseo de la Ermita con distintos motivos de estos festivales. Para hablarnos de este y otros actos que la agrupación musical Santa Cecilia va a llevar a cabo durante las fiestas, hoy contamos en nuestro informativo a través del hilo telefónico con su actual presidente Antonio Gómez Puche, a quien saludamos. Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, una ocasión muy destacada, muy especial, en este año en el que se celebra el 25 aniversario del Festival de Bandas. Para ello, una mesa redonda esta noche en la que se va a repasar la historia de la banda, de la agrupación. ¿Qué nos puedes avanzar de lo que va a ser esa mesa redonda y de sus ponentes? Sí, bueno, en un principio la idea era recordar a la gente que lo ha vivido durante todos estos años, esos festivales y vivencias y anécdotas que han pasado, bandas que han venido. Y para la gente que aún ha conocido, gente más joven o gente que no ha estado conectada así un poco con la banda, pues aprender cosas y saber cosas del pasado a la banda y de la historia. Y una mesa redonda en la que, como hemos mencionado, van a formar parte personas que han tenido mucho que ver con la historia, que han sido directores de la misma o que han contribuido de una forma especial a la música en nuestra localidad, ¿no? Sí, pues ahí están, en principio están las personas que idearon el primer festival, músicos que han participado, directores que han sido músicos y aparte después han dirigido a la banda, músicos que llevan muchos años en la banda y que han participado prácticamente en todos los festivales. O sea, pues se ha acogido un poquito dentro del ambiente musical, pues la gente relacionada directamente con los festivales. Habrían muchísimas más personas, pero una mesa tampoco se puede, en una de estas, pues oye, pues se ha acogido unas personas que hemos pensado que podían aportar mucho y, oye, otro año pues intentamos hacer otras mesas y contar con las experiencias de otra gente, que hay mucha gente que se merece estar ahí, pero que era imposible meter a muchas personas. Pues seguro que es agradable escucharles esta noche y conocer la historia un poquito más de cerca a través de sus vivencias y de sus aportaciones en lo que ha sido la música en nuestra localidad en estos 25 años. Por otra parte, va a tener lugar esa exposición en la Biblioteca Infantil. ¿Qué es lo que se va a mostrar? ¿Qué vamos a poder ver ahí en esta exposición? Pues ahí dentro de lo que hemos podido sacar de archivos que hay en la agrupación y donación de gente relacionada con la banda, que oye, algunas fotos, algún instrumento o cosas relacionadas con la banda, pues es una pequeña, pues llego para recordar cosas de antes, que siempre da gusto ver cosas antiguas y ver fotografías en la cual, oye, pues hay gente que ya no está, pero bueno, que ha formado parte de la banda y entonces por eso pienso que da gusto a la gente verlo y recordarlo. Y por otra parte, Antonio, queríamos comentar también los actos en los que participa la banda, que bueno, ya desde la bajada de la Virgen del Oro hemos podido ver y contribuye enormemente al engrandecimiento de nuestras fiestas, la agrupación musical Santa Cecilia. ¿Cómo han preparado estas fiestas, las de este año 2014? Pues como todas las fiestas, con mucha ilusión y aparte de cubrir todas las cosas tradicionales, como bajada de Virgen, carteles, dianas, y procesiones, pues este año de los conciertos que se están preparando, la verdad, se ha puesto mucha ilusión y mucho interés. El sábado, día 20, va a ser, como ya se sabe públicamente, tenemos el Festival de Bandas de Música Vía de Ahora, el 25, y nos va a acompañar una banda de la Comunidad de Madrid, concretamente la banda municipal de Daganzo. Gracias, Leonardo, es una persona que ahora mismo está muy bien relacionada, se mueve mucho por el tema de dirección y todo eso, pues está haciendo cursos de dirección fuera y entonces pues tiene contactos con mucha gente. Entonces pues contactó con el director de esta banda, que es amigo suyo, y la verdad, pues han puesto interés y van a venir a acompañarnos aquí en este festival. Esperemos que a la gente pues le guste y es un, pienso que es un festival con mucho nivel, se ha preparado una obra por parte nuestra, que yo pienso que al público le va a agradar mucho, son de muy alto nivel. Seguro que sí, porque, bueno, la banda ya ha dado muestras del buen nivel que está llevando y, bueno, de la participación, de la gran participación que está teniendo en todos los actos y el, digamos, el interés que hay en nuestra localidad por parte de los más jóvenes de formar parte de ella, ¿no? ¿Se encuentra, digamos, en un momento dulce la agrupación? Pues sí, ahora mismo hay mucha gente joven, hay mucha ilusión, muchas ganas, entonces pues muchas veces llama. O sea, siempre hay que contar con la veteranía de la gente más mayor, que siempre dan solidez a la banda, pero la gente joven pues llama mucho, atrae mucho, o sea, a sus amigos, a conocidos, a familiares, entonces pues la banda siempre va rodeada, la verdad, tenemos el apoyo de mucha gente alrededor. Y eso pues nos ayuda día a día a intentar ir mejorando y no perder las ganas y las ilusiones. Claro que sí. Pues Antonio, agradecemos tu intervención hoy aquí en nuestro informativo. Deseamos que disfrutéis mucho de estas fiestas y que hagáis a la vez disfrutar a los vecinos con las actuaciones de la agrupación musical Santa Cecilia. Sí, quería puntualizar que no te lo he dicho. Sí, por sí. Este año como novedad, en el día 26, el día de los Santos Médicos, en el tradicional concierto que se suele hacer en la ermita, este año tenemos la suerte que se han brindado a acompañarnos la banda municipal de Blanca, en la cual pues ha puesto mucho también interés y mucha ilusión en colaborar con nosotros y se va a hacer un gran concierto con las dos bandas tocando a la vez. Entonces por ahí va a ser un concierto en el cual van a participar pues cerca de 120 músicos y creemos que va a ser muy delarado de todo el público. Apuntamos también esa novedad para el día 26 en la ermita. Sí, a las 9 y media. Muy bien. Pues lo he dicho, Antonio, muchas gracias por atender nuestra llamada y felices fiestas. Igualmente. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Radio Avarán. Servicios informativos.